Salta, salta, salta ya nacita Un poquito y te rompo iré a tu irá A buku yuriti, ay ni carpa Mamacha simona, chasquirimuri A buzangati, ay ni carpa Unieracha, caipacha, hanampacha Flor de la alegría de los mil colores del arco iris Cuando seamos parte del duca rojo Del yura blanco, del yana negro Y del yale amarillo Seremos parte nuevamente de la unidad sagrada A los cinco espíritus de la paz A las cuatro corredores de esta tierra Ruvimos en círculos de resistencia A las cuatro corredores del arco iris A las cuatro corredores del arco iris A las cuatro corredores del arco iris Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo para vacilar Seré una libertad Y ahora no la Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Y ahora no la Ritmo colorizado ¡Suscríbete alIso! Ritmo para vacilar Ritmo para vacilar Y ahora no la Ritmo para vacilar Ritmo para vacilar Perú,camera, limpi les doy Chichapura, se encuentre a ver si alguien habla de figura, le rompería hasta la sierra. Adentro, Cholita linda, que venga esa chichapura, se encuentre a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.